El 50% aumentó en toda la temporada que hubo, que había antes, ahorita aumentó el 50%. Yo cultivo el tomate hace 25 años. Yo solito tengo como unas 40.000 plantas y estoy haciendo viveros para sembrar más. En ese entonces no había mucha enfermedad, se cogía buen tomate, pero ahora las enfermedades, la desfloración de la planta, la amarillación se ha dado. Pero ahorita hemos avanzado con el ingeniero y hemos avanzado con este producto que es, para la cuajada de flor pues no hay nada que hacer el trifloral. El turbo vital tuvo como que la planta estaba ya vieja, con ese turbo vital se rejuveneció. No, sí, porque salieron nuevos brotes, nuevas flores y se enverdeció totalmente la planta. En el trinche era lo mismo, le quitamos la ceniza, le quitamos el estropeamiento de la hoja, porque esto era puro ceniza, sí, sí, esto era puro ceniza. Y ahorita, mire, está limpiecita. Hemos puesto los demás productos que son los diplones, muy bien esos productos, porque funciona, sí funciona. Hemos tenido un cambio total porque la planta, los frutos han avanzado. Miren nomás esto cómo está de lleno. Y es la segunda temporada. Después de haberle hecho 12 cosechas, esta es la segunda temporada que cargó con los productos que me vendió el ingeniero. Tenemos al menos de tres temporadas fruta, ¿no? Como es, frutas que tenemos de cosecha, como vemos aquí. Tenemos frutas que vienen más atrás, dentro de un mes y medio estarían listos para la cosecha. Y estamos induciendo flor, como podemos observar aquí. Yo vi el resultado al mes y medio, que me trajo unas muestricas a regalar. Entonces yo las puse en unas plantas y comparé los productos que estaba funigando con los productos que me regaló. Entonces vi el cambio totalmente, porque siguió cuajando y la planta se rejuveneció. Entonces dije, no hay más de otra, pues le sigue poniendo y ahorita estamos bien. Gracias. Gracias.